Esta es una réplica del carburador Weber 450, también conocido como el Weber 3030. El objetivo de este video es mostrarte las diferentes conexiones que lleva el carburador. Tiene varias conexiones y algunas son de toma de vacío, otras toma de combustible. También les mostraré los tornillos de regulación de ralentí y RPM. Primero empezamos del lado izquierdo, que sería este lado estando en mi posición. Sistema de alcohol. Hay algunos carburadores que traen inyectores acá. Aquí algunos carburadores con sistema de alcohol llevan una toma para inyección de combustible. Y de esa forma facilitar el primer arranque en frío. Esta es una de las tomas de vacío que tiene este carburador. Esta particularmente va al pulmón de avance del distribuidor. Esta es la toma de vacío para los vapores de aceite que salen de la tapa de válvulas. Del mismo lado encontramos este dispositivo que sirve para habilitar o deshabilitar el suministro de alimentación para baja. Se le conoce de muchas formas. Una de ellas es como solenoide baja o baja electrónica. Su funcionamiento principal depende de la señal positiva que llega por este cable. En muchos casos esta válvula por A o B motivo. Lo que hacen es cortarle la punta que abre o cierra el paso de combustible. Acá del mismo lado tenemos una toma de vacío también que sería para el pulmón del cebador. Ahora del lado derecho. Esta es la salida de vacío para las válvulas termas. Que a su vez trabaja con el pulmón que acciona la compuerta para el paso de aire caliente del escape. Siempre y cuando este esté todo en condiciones. Lo que sería el pulmón de la segunda garganta sería este. Esta es la salida de vacío para lo que sería el pulmón que acciona el mecanismo de la segunda garganta. Esto. Y por último pero no menos importante. Esta es la entrada de combustible. Ahora los tornillos de regulación. Primero el tornillo de regulación de mezcla de baja. Que sería este. Estaría acá. Esta. Ahí. Esta. Ahora el tornillo de RPM. También sirve para regular la mezcla en la lente pero solo se debe regular en caso de ser necesario. Dato importante. No abrir más de lo necesario porque queda boteando o el motor queda ligeramente más acelerado. El tornillo del cebador sería este. Principalmente sirve para mantener acelerado el motor automáticamente al momento de accionar el mecanismo del cebador desde el habitáculo del vehículo. Otro dato importante. El cebador o abogador ayuda al arranque en frío. Ahora los surtidores principales de combustible. El surtidor principal de combustible. De la primera y segunda garganta son estos dos. De la izquierda alimenta la primera garganta y el de la derecha la segunda garganta. El surtidor de baja. Lo que sería el surtidor de combustible en ralenti. Estaría acá. Ahí. Esa parte. El ralenti. El surtidor de combustible para el ralenti o baja están ubicados en los lados. También cada lado corresponde a la alimentación de una de las gargantas en particular. La izquierda es la de la primera y la de la derecha, que sería esta, corresponde a la segunda garganta. El surtidor de aire principal estaría ahí adentro. El surtidor de aire principal son estos dos. También cada uno corresponde a una garganta en específico. De la izquierda primera garganta, derecha segunda garganta. Ahora, surtidores de aire de ralenti. Los surtidores de aire de ralenti, por lo general, están escondidos adentro de estos orificios. Los surtidores de aire de para baja son estos dos orificios. Al igual que el resto de los surtidores, corresponde uno en particular. El de la izquierda primera garganta y el de la derecha segunda garganta. El inyector de combustible. El inyector de combustible se encuentra ahí adentro. En la primera garganta. Su mecanismo para lograr la inyección de combustible es esta. Por dentro lleva un diafragma con un resorte, el cual genera presión. O así o dependiendo del accionamiento de la manivela de acelerador. Al generar presión, el combustible se transporta a través de un conducto por dentro, ¿verdad? Hasta lo que sería el inyector. Difusor de aire primario y secundario. El difusor primario y secundario sería por dentro. Lo podemos identificar de la siguiente forma. Dentro de cada garganta del carburador, podremos visualizar o por lo menos deberíamos visualizar estos cilindros pequeños que quedan en medio de lo que sería la garganta. Los cilindros pequeños serían los difusores secundarios. Y los primarios forman parte de lo que sería el mismo cuerpo del carburador. Este sería el mecanismo del cebador. Este mecanismo de cebador, como les dije acá, hay un tornillo de regulación. Ustedes al momento de, por decir así, accionan el cebador desde la cabina, ¿verdad? Y con ese tornillo que se ve ahí, pueden regular a qué RPM trabaja con el cebador puesto. Este, por ejemplo, ya está regulado. Otro dato. Este es un pulmón que evita que el motor, básicamente, se ahogue al momento de poner el cebador. Este lo que hace es, mediante esta conexión que está acá, abrir ligeramente esta mariposa. Ahora voy a tratar de mostrarle, generando vacío o succión en esta manguera. Voy a accionar el cebador y les muestro. Ese trabajo es el que hace, este pulmoncito que se ve acá. Evita que se ahogue de más. ¡Gracias! ¡Gracias!